La campanita, suscríbanse y me dan un like, ya ahora venimos llegando de la laguna a Quiñedo, lo pasamos espectacular con los amigos de Ciclismo en Ruta Talcahuano y esto es en vivo para este canal, nos vemos en una próxima, chao, saludos psicológicos para todos ustedes. Ciclismo en Ruta Talcahuano Ciclismo en Ruta Talcahuano Ciclismo en Ruta Talcahuano Ciclismo en Ruta Talcahuano Ciclismo 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 en Ruta Talcahuano Ciclismo Ciclismo en Ruta Talcahuano Ciclismo en Ruta Talcahuano Ciclismo en Ruta Talcahuano Ciclismo en Ruta Talcahuano